La Universidad Complutense Además, soy deportista de alto rendimiento en esgrima. Mi vocación por la biología comienza de muy pequeño. Con tres años ya tenía claro que quería ser biólogo. Y la vocación por la esgrima empieza bastante tarde en el instituto, después de haber probado un montón de deportes y no dar con el adecuado. Yo soy sablista, dentro de lo que es la esgrima practicó el arma del sable y compito sobre todo a nivel autonómico y nacional, pero también compito internacionalmente. Creo que es muy importante compaginar tanto el entrenamiento físico como el entrenamiento mental. A mí la esgrima me permite entrenarme físicamente, mientras que en clase y en el laboratorio me entreno a un nivel intelectual. Lo que he combinado resume el lema latino de Men Sana in Corpore Sana. Una de las cosas que me llama la atención y me atrae tanto de la esgrima como de la biología es que son dos mundos amplísimos. La esgrima es un deporte infinitamente grande con muchísimas posibilidades y la biología es una ciencia en la que queda muchísimo por descubrir, con un montón de importancia en diversos campos y en la que todo el mundo tiene su lugar. Compaginar la vida universitaria y la vida deportiva es exigente. Por las mañanas vengo a la universidad, estudio, hago prácticas de laboratorio y por la tarde entreno, tanto a mí mismo como a otras personas, porque además de ser tirador, soy entrenador. Os animo a todos vosotros a que no os dejéis llevar por las opiniones ni por los medios y que elijáis el deporte que más se adapta a vosotros, aunque no sea muy conocido. Igual que tenéis que elegir la carrera que más encaje con vosotros y que potencie vuestra vocación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!